Bueno, en esta ocasión estamos haciendo una silberada 2015 y estamos utilizando nuestra aplicación de Instagram y aquí podemos ver que tenemos el Dorky de 5 al 10 pero el Ishi trae del 1 al 8 cuando empieces a contar, puedes contar desde el 3 al 8 que van a ser los 5 que te está marcando el Instaco como por ejemplo, mira, el 3 es 1 vamos a poner aquí Finding Bidings en el 5, en la posición 5 vamos a poner que es 1, aunque te esté marcando aquí el 3 y el 4 te marca que es 2 y el 5 que es el 7 te marca 4 y el 8 que es el 6 se le pone Finding Bidings y ahí te avienta el código vamos a ver si es el que el correcto pues pues haciendo la más precisa o la primera o si por la primera puedo marcar pero la primera siempre es la más correcta y te marca Showcase así se debe de ver me imagino que así se ve también y pues y pues la que amante lo tenemos vamos a hacer el switch y y y y y